Yo enfermo el 25 de febrero de este año. Son 30 días de mi vida en la cual no me acuerdo. Y la verdad que tampoco quisiera acordarme porque es una cosa realmente muy penosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctorita, ¿qué tal? ¿Qué gusta de ver? Los médicos, así como otras profesiones muy respetables, hemos nacido con esa vocación de servicio. Entonces, yo conversé con la familia y le dije, ¿sabes qué? Voy a regresar a trabajar. Mi familia dijo no, por temor, por miedo. Mi hija, sobre todo, tengo una sola hija, ya mayor de edad, tiene 18 años. Y yo le dije, mira, Andrea, esa es mi vida. O sea, yo he nacido para ser médico. ¿Estás solito en el piso? Sí. Dale una llamadita, a ver. Que cambia la vida el ser padre, ¿no? Ese momento en el cual tienes a una persona dependiendo de ti, pues te cambia la vida enormemente, ¿no? Ya, gracias, cuídate. Este domingo se celebra un día tan importante como el Día de la Madre, creo yo. Porque los dos en casa son los que hacen la diferencia para sacar adelante a un niño, luego adolescente, luego adultos, y bueno, lo que nos ha tocado la suerte de ser padres, lo mismo para poder apoyar, pues, el crecimiento de lo que Diosito nos ha mandado, ¿no? Bicentenario del Perú Gobierno del Perú No, 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 no